Si ustedes encuentran una de estas bolsitas en la calle, significa que viven en una muy buena vecindad. Ya que estas bolsitas usualmente se utilizan para transportar minifiguritas pintadas a mano. Así que si se encuentran una de estas bolsitas en la calle la próxima vez, esténse tranquilos que viven cerca de un artista.